Nos encontramos en el área verde del zoológico La Aurora, en donde la Asociación Canófila de Guatemala, con el patrocinio de Proplan, están llevando a cabo la exposición internacional canina de apertura 2015. Esta es nuestra primera exposición, nuestra exposición de apertura, es la primera de siete exposiciones que tenemos durante todo el año. Este es uno de nuestros máximos eventos en donde participan perros de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y toda Centroamérica y Costa Rica. Tenemos alrededor de 300 perros de más de 150 razas. Hace seis años que no vengo a Guatemala y ahora que he venido por segunda vez he visto un cambio muy importante en la sinofilia nacional. Estamos viendo perros que pueden competir en cualquier lugar del mundo. Y me parece que es un buen paso que están dando a la sinofilia. He visto razas que son bastante consistentes. He tenido oportunidad de juzgar dos especializadas, de Rottweiler y de Boxers. Y estoy muy contento con la calidad de los perros. Cuando se juzga una raza, se tiene que juzgar en dos aspectos. En el estándar de la raza o las características propias de la raza. Y también en el movimiento de la raza. O sea, esa mitad juzgamiento estático y mitad juzgamiento dinámico. He visto que se necesita trabajar mucho en la parte de manejo. Me he encontrado con mucha gente joven o gente nueva en las exposiciones que todavía no saben exactamente cuál es la disciplina que se tiene que llevar a cabo dentro del ring. Y creo que es importante poder difundir las clases de handling o manejo en los criadores que puedan mostrar lo mejor de sus perros en la exposición. Esta actividad es una actividad familiar donde nosotros exhortamos a todas las familias que vengan a visitarnos. Regularmente en Guatemala no tenemos una actividad bonita en donde compartir. No hay lugares para hacerlo. Y esto se ha tornado una feria familiar. Cuando las familias vienen acá, comparten y ven el cuidado que se les tiene a los perros. Los motiva a cuidar más al perrito que tienen en casa. Muchas personas ya saben del evento y cada año esperan y cada año vienen más familias guatemaltecas a visitarnos. Tengo más o menos 12 años de estar criando perros de raza. Criamos Staffordshire Bull Terrier y Bull Terrier inglés. El perro es campeón guatemalteco, gran campeón guatemalteco, campeón joven guatemalteco, múltiple ganador de grupos y múltiple ganador de best in shows. No es muy popular. Es un perro que, a pesar de que tiene ya cierto tiempo de estarse criando aquí en Guatemala, no es aún muy popular. Por situaciones de espacio, de temas con los niños, las razas pequeñas son un poco más preferidas. Pero el perro es un perro que puede ser muy familiar, de un muy buen temperamento. Es un perro atlético y es un perro que se acomoda incluso a espacios pequeños, siempre con el debido ejercicio y la atención que cualquier mascota requiere. Yo crío acá en Guatemala Dogo de Burdeo, Rottweiler y Boston Terrier. Este es un Dogo de Burdeo. Es un Dogo de Burdeo, es originario de la ciudad de Burdeos de Francia. Son perros de guardianía, pero al mismo tiempo por ser perros muy molosoides, son muy buenos con los niños. O sea, a pesar de que son grandotes, con los niños son pero los más tranquilos. De hecho, está catalogado como uno de los perros más estables que hay. La importancia de este tipo de concursos es dar a conocer las razas. Son eventos que, aparte de no solo dar a conocer perritos, son familiares. Uno la pasa muy bien, convivencia, con amigos, familia y al mismo tiempo es una distracción que tenemos. Muchas personas se asocian porque quedan registrados el propietario con su mascota en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, ya que tenemos subsedes alrededor del país. Sin embargo, aquellas personas que solo quieren participar con nosotros, tenemos cursos de grooming, cómo peinar los perros, cursos de manejo, cursos de cuidado especiales para las mascotas, seminarios caninos, temperamento de perros, cómo debo tratar a mi mascota. Son cosas y temas que toda persona que le gusten los perros lo encuentra muy valioso.